¡Suscríbete al canal! Así que quiero ir rellenando, ¿vale? Iré... Iré... Joder, siguiendo la serie, en plan capítulo 1, 2, 3, 4, 5, pero algunos serán con amigos, otros no, ¿vale? Entonces, ¿por qué solo? Porque quiero aprender, quiero aprender, quiero que me ayudéis. Por cierto, el capítulo anterior, 2.500 visitas, va para 3.000 creo, 100 comentarios. O sea, os habéis vuelto locos, habéis vuelto locos. Impresionante, la mayoría diciéndome, menos mal que ha subido este juego, es mi juego favorito, gracias por subirlo. Chicos, ¿qué os pasa? ¿Por qué os gusta tanto este videojuego? Quiero averiguar por qué os gusta tanto, ¿vale? Pero me alegro, me alegro que sea así. No sé si querréis una serie diaria de Terraria. Yo puedo subir una serie diaria, no me importa. O cada dos días, ¿vale? Depende de las series que tengamos abiertas, depende de si al final subo cinco vídeos al día. A ver cómo me organizo. Si queréis una serie diaria, yo puedo subirla y ya está. Y vamos avanzando juntos. Necesito consejos. Muchos me habéis dejado un montón de consejos en el vídeo anterior. Párrafos, Biblias, lo cual le agradezco bastante. Muchas gracias por hacerlo. Pero os pediría, por favor, que si me dais consejos, me deis consejos de cosas que necesito hacer a corto plazo. ¿Vale? En plan, acabo de empezar, pues Herier. Recoge esta hierba. Recoge esto. Planta esto de esta forma. Coge esta madera. ¿Entendéis? No me vale que me digáis, no, dentro de treinta capítulos te vas a enfrentar un boss al que tienes que... No. ¿Vale? No, es que eso te vendrá bien para cuando a nivel cuarenta... Bueno, no hay niveles, ya lo sé. Pero cuando consigas, yo qué sé, obsidiana, tengas que... No. ¿Vale? Porque esas cosas, cuando yo las vaya a necesitar en un late game, no me voy a acordar de que me lo habéis dicho. Necesito consejos ahora. ¿Vale? Ahora. Y poco más. Me creo un personaje nuevo que es Only, lo he puesto en clásico. Y un mundo nuevo que es Indyland, que es clásico, mundo medio. Y poquito más. ¿Vale? Quiero jugar solito. Solito y aprender. Puede que juegue algún día con chats. Poco más. Pero cuando estoy con amigos, cuando estoy con Seven y tal, no me entero de nada. Es que no aprendo. ¿Vale? Porque Seven va a su bola. No me explica absolutamente nada. Y yo estoy más perdido que una puta tía del padre. Entonces, vamos a jugar. Y a ver qué pasa. ¿Vale? Vamos para adelante. Aquí estamos. Este es el tontito que no dejaba de abrirnos la puerta. Lo primero que hay que hacer es picar, ¿verdad? Maderita, maderita, maderita. ¿Qué es esto que me subió y me baja aquí abajo? Los FPS. 100% ¿qué? Vale, voy a coger un poquito de madera. Me gustaría hacerme la casa. Ya me habéis explicado. Varita de madera viviente. ¿Qué me ha dado? ¿Qué es eso? Varita de madera viviente. Consume madera. Coloca madera viviente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bellota, se puede colocar. Ni idea. Vale, ese primer NPC es simplemente un guía, ¿no? Y creo que si le enseño algo, me dice qué hacer con ello. A ver. ¿Algo eso me habéis dicho? A ver, Zack. ¿Te puedo ayudar en algo? Ayuda. ¿Cómo le enseño el objeto? ¡Que te pegan, bobo! Me he metido la flecha en... Vale. ¿Cómo le enseño esto? Dicen que hay una persona que te dirá cómo sobrevivir en esta tierra. Espera, soy yo. Creación. No, creación, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago lo de enseñarle el ítem? No tengo ni idea. No sé cómo hacer eso de enseñarle el ítem. Ya me lo diréis. Bueno, alguien me lo dijo. Me dijo, no, si le enseñas el ítem te dirá qué hacer con él y tal. No sé, igual me estaba mintiendo. Creo que lo primero que voy a hacer es hacer mi casita. ¿Vale? Que por cierto, en el capítulo, el tío este no dejaba de abrirnos la puerta, me habéis dicho. Porque no estaba cerrada la casa del todo. Hay que cerrarla. Y para que vayan viniendo NPCs, tengo que... Poner mesas. Voy a llenar un poco el terreno. Tengo que poner mesas, sillas e iluminación, ¿no? E ir haciendo como habitaciones. Vale, bloques de tierra que nos va a venir bien. Estoy llenando un poco el terreno. Mira, tenemos una reserva de hierro aquí debajo de nosotros. Eso es hierro, ¿no? Conejitos, ardillitas, qué bonito. Vale, allanado. Entonces puedo poner madera, ¿no? Pum. ¿Así? ¿Cuánta? ¿Cuánto es lo mejor? Voy a poner un espacio amplio. Ahora, quiero poner... Tengo que construir una mesa, ¿no? Mesita de trabajo. Vamos a ponerla por aquí. Esa es la bosa, tío. Déjame en paz. Mesita de trabajo. Y aquí vamos a sacar... Eh... Vale, paredes hay que hacerlo. Puertas. Un par de puertas, ¿no? Y esto creo que se... Hay que quitarlo. Vale, y poner la puerta ahí, ¿no? ¡Pum! Soy un pro de este videojuego. Vale, aquí habré que poner pared. Vale, pared. La varita esta, no sé. Me imagino que tirará magia o algo. Vamos a dejarlo por ahí. La pared... Eh... Espérate, ¿qué altura es lo más adecuado? Igual esto es muy grande, ¿no? Igual esto es muy grande. Creo que es muy grande así. Vale. Así es mejor, ¿verdad? ¿A esta altura? ¿A esta altura es mejor? Esto aquí, otra puerta. Vale, ahora tenemos nuestra casa cerradita, ¿verdad? Ahora voy a poner pared para poner antorchas. ¡Ojo, qué bonita! ¿Qué dice? ¿Qué dice de la varita? Dice algo el tío. No sé qué está diciendo. A ver, antorchas. Un par de antorchas. Las antorchas puedo ponerlo donde me dé la gana, ¿no? A ver, una ahí. Otra aquí. Voy a poner una aquí. Simétrico, por favor. ¡Eh, no puedo! Ah, sí, sí que puedo. ¿Está simétrico? Creo que no. Vale, creo que ahí está simétrico, ¿verdad? Me preocupa mucho que sea simétrico las cosas. Ahora, tengo que poner... Que había que poner gente de habitaciones, ¿era? Pero bueno, ya tenemos nuestra casita, ¡ole! Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Me parece que está muy bajo el techo. ¿No está muy bajo el techo? Bueno, da igual. Tenemos ya esto. Hay que poner una mesa. Si no me equivoco. A ver. Vale, mesa. La mesa la vamos a poner aquí en todo el centro. ¡Pum! Está simétrico, perfecto. Un par de sillas. Una aquí. Y otra aquí. ¿Qué os parece? A ver, bobo. ¿Para qué vale el gel? Me imagino que para pociones y cosas así, ¿no? ¡Eh, mi casita! Let's go! ¿Puedo cavar un hoyo hacia abajo? Bueno, lo hago por otro lado mejor, ¿no? ¿Podemos hacer una plataforma? Para poder construir... Creo que me hace falta madera. Las bellotas para que valen. A ver. Cuatro. Ah, las planto. Ah, vale, vale. Ahora las planto. Para tener aquí una fuente de árboles. Si rompes, replanta. Bloques de tierra. ¿Qué más tenemos? Las varitas no son para que... Consume madera. Coloca madera. Consume madera. ¿Pero puedo atacar con ella o algo? ¿Qué está haciendo? Ha cogido... He cogido bloques de tierra. No sé... No sé para qué es la varita, ¿eh? Ya me lo diréis. Esto es mineral de co... ¡Eh! ¿Dónde he cogido yo cobre? Antorcha. Los bloques estos. ¿Debería seguir ampliando la casa? Sí, ¿verdad? ¿Qué altura tiene esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No sé si la altura sea buena, chavales. Vale. A ver, yo haré la casa como la hace todo el mundo al principio, ¿no? Así pulpocha. ¿No me dejan nada por aquí? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Por qué ha salido hacia afuera? Hostia, me da todo el toque. Me da todo el toque. ¿Cómo salgo yo? Vale. ¿Cómo reparo esto? No puedo repararlo. Eh... Pa, 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 pa. Aquí. Teniendo paciencia, ¿vale? Por favor. Hostia, me cao sin... ¡Buah! Aquí falta techo también. Aquí falta como... Debajo de la madera, ¿no? O detrás de la madera, mira. Falta como pared ahí. ¿Lo veis? Qué raro. Vale. Buenito madera. Voy a romper eso y volverla a poner porque está muy rara ahí. Vale, los enemigos no pueden entrar. Mi casita, bebé. Quita, bobo. Vale. Voy a coger más madera. Intuyo que mientras más grande es el árbol, más madera me suelta, ¿no? Joder. 10.000 de IQ, ¿no? Mi afirmación. 65. Necesito más. Más, 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 más. 2020 y yo jugando Terraria. No había jugado esto en mi vida, hermanos. Bueno, sí. Comenté un par de veces, pero. Me imagino que vosotros llevaréis años jugando esto. Este videojuego tiene años. Lo he intentado yo con varios juegos y la verdad que nunca... Nunca he podido. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo os quito la pared? Ay, Dios mío. ¿Cómo os quito la pared? Gente, me está dando todo el toque. ¿Cómo la quito? Con el martillo, ¿no? Martillo, martillo. Dime que es con el martillo, porfa. Por favor. Por favor. Gracias. Tendré mesas y sillas, ¿no? Bueno, tendré que cerrarlo con puertas, quizá. Lo que tengo que poner es una... Plataforma, supongo. Tendré que poner plataformas. ¿Verdad? ¿Por qué no? Vale, ahí. Claro, para poder subir y bajar. Subil y bajal, ¿no? Ah, lo que... Espérate. Esta antorcha afuera. Esta afuera. Pongo esto. Esto. Y un par de puertas. Puertas. Y así tenemos... Dos habitaciones tope guapas, ¿no? Ojito. ¿Qué os parece? Y entonces habrá que poner antorcha aquí, aquí, aquí y aquí. Creo que no es la mejor idea del mundo poner antorchas en una casa de madera, pero oye, yo le he hecho un par de cojones. Vale. Vienen zombies. ¿Cuánto duran las noches? ¿Dónde puedo ver la hora que es? Hay una forma de verla ahora. Dios, lo que aguantan, ¿hola? Esto quita uno. El hacha quita uno también. Guau, lo que aguantan los zombies. Qué locura. Míralo, está sentadito. Claro, en el vídeo con mis amigos, el tío estaba ahí liando a parda. Es bobo. Vale, vienen más bichos. ¿Qué más puedo hacer? Pared de tierra, antorcha tiki. ¿Antorcha tiki? ¿Qué están haciendo? ¿Me están rompiendo la casa? ¿Me están rompiendo la casa? No, no. Ah, es cuando se mueven. Vale, espero que no me estén rompiendo la casa porque me voy a llorar. Necesito un cofre. ¿Puedo hacer cofres? Cartel, banco, valla, casco. Gente, esto no lo entiendo bien. Modo de cámara, vivienda. ¿Qué es modo de cámara? Ah, vale. Tinte, casco. Esto es cosmético. Oye, cosmético. No entiendo qué diferencia hay entre las diferentes columnas. Esto me imagino que es color, ¿no? Para cambiarles el color. Pero ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? O sea, ¿qué diferencia hay ponérmelo aquí y por qué ponérmelo aquí? Vale, la pecherita. No me da para las botas, ¿eh? Eh, quiero un poquito de madera. Vale. Pasarme las botas. Vale. Quiero hacerme las botas. Grevas. Yo voy a ponerlas aquí porque es que no sé. Equipo. Tinte, mascota, vivienda. Sac el guía. ¿Qué es esto? A esta habitación le falta una pared. A la casa le falta una mesa y una silla. Esta habitación es demasiado pequeña. Un momento, no entiendo. Mesa y silla. Ah, ¿puedo indicar dónde tiene que sentarse? Puedo decirle dónde debe sentarse, ¿no? Gente, ¿puedo picar hacia abajo y no pasa nada? A ver. Igual os da un soponcio, ¿no? Como estoy picando. Y os da aquí un... Os volvéis locos. Feria, no piques así, por favor. Es que yo tengo que seguir un orden. Es la forma en la que pico, ¿eh? Vale, pero yo esta... Esto lo quiero. Vale, tenemos piedra, tío. Yo creo que mientras esto no conecte con el exterior... De aquí no me vienen bichos, ¿no? Ni zombie, ni nada. No veo. Vale. Voy hacia abajo, como un loco. Pum, para abajo. Aquí tendré que ir poniendo antorchas. ¿Cuál es el botón para las antorchas? Ah, el chip. Aquí habrá que ir bajando, ¿no? Lo que aquí tendré que ir poniendo... Aquí tendré que ir poniendo plataformas. Por ejemplo, aquí. ¿No? Vale, una plataforma ahí. Para subir, ¿verdad? Vale. Bueno, puedo poner dos niveles de plataforma mejor, más cómodo. Vale. ¿Por qué se ha roto esto? ¿Cómo puedo no romper las cosas? Vale. ¿Se va a hacer de día algún día? Me los desmurfeo. Ya está. Pesaos, tío. Aquí tendré que poner plataforma también. Un momento, ¿eh? Para poder cruzar. Que si no, no puedo. ¿Qué es esto? Con la moneda puedo hacer una de plata. Eh, horno. La forja. La forja es importante, ¿no? Voy a ponerla aquí. Vale. Eh, plataforma, por favor. Plataforma. Aquí habrá que poner plataformita. Vale. ¿Qué tal os parece mi casita, gente? Una putísima mierda, ¿no? Pero bueno, yo que sí. Poco a poco. Dios. Están muy OP los ojos estos, ¿no? Vale. Es que molestan tanto griterío y tanta tontería los zombies estos de los cojones. Necesito madera, tío. Necesito madera. Chavales. ¿Por qué se ve así? Vale. ¿Qué tenemos en el inventario? Las varitas estas sí que no sé para qué son. Tendréis que decírmelo. Champiñón. Recupera 15 de vida. O sea, ¿me lo puedo comer? ¿Cómo? Ah, vale. Ok. Bloques de arcilla. Bloques de tierra. Las plataformas de cruzarlas. Las paredes las que habría usado también. El martillo no sé para qué es. Cambio de bloques activado. ¿Qué es eso? Vale. El no poder moverlos, quizás. Bueno, sí. Eso rápido es bloqueado. Regla, ¿no? Guardar rápido en cofres cercanos. Ordenar inventario. Abrir ventanas de emoticonos. Abrir bestiario. ¿Cuántos bichos hay en este juego? 56. ¿Solo? ¡Ah, no! ¡Uh! Vale, vale. Parece que hay una variedad bastante interesante, ¿no? Lincotes de cobre. Lincotes de cobre. ¿Qué más podemos hacer? Bandeja. No sé para qué es. Ladrillo rojo. Uh, ladrillo rojo bonito, ¿no? Con bloques de arcilla. Recipiente rosa. No sé para qué es. Recipiente de barro tampoco. Madera. Cuenco. Vale. Parece que no podemos hacer mucho. Tengo que esperar que amanezca, ¿no? ¿Por qué quito tan poco con esta espada pocha, tío? ¿Qué quito uno, gente? ¿Por qué quito tan poco? Pocha de madera. ¿Por qué quito tan poco? No entiendo por quito tan poquito. Hostias. Nah, esto no lo voy a abrir. Escúchame, tarda muchísimo en hacerse de día, ¿eh? Demasiado. Aquí dice que iré subiendo, supongo, y poniendo más habitaciones y tal. Quizá tuve que haber puesto el techo un poquito más arriba, ¿no? Es que me da un poquito como de claustrofobia. Bueno, puedo seguir picando, en verdad. Pero no tengo antorchas. Así que tengo. Venga, cállate. Vale, entonces. Allí. Y ponemos, yo que sé, aquí. Vale. Quiero seguir cierto orden picando. ¿What? 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 ¿Qué ha pasado? Este tío es gilipollas. ¿Por qué se va? Nada, me muero. Buah, si se me cuelan los ojos ya estoy frito, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, se ha quedado la puerta. ¿Por qué se ha quedado la puerta abierta? ¿Se van? Sí, ahora os queréis ir, ¿no? Ahora os queréis ir, ¿no? ¿Cómo me encargo yo de esto? ¿Por qué estaba esa puerta abierta? ¿Yo la abrí, esa puerta? Chico, muere. Vale. Vale, hemos sobrevivido nuestra primera noche. Let's go. ¿No recuerda haber abierto yo la puerta? Me la ha liado el tonto este, ¿no? Me la ha liado el bobo este. No voy a seguir ningún orden. Voy a picar todo lo que necesite y ya tomo por culo. Me puedo volver loco si sigo un orden. Me gustaría un pico más fuerte. Y voy a poner una antorcha. Vale. Tío, cuánta piedra. ¿Para qué va la piedra? ¿Puedo hacerme armaduras de piedra? Balsa o balsa no puede entrar. Hostia, tarda mucho en picar, ¿no? Este pico. Me gustaría algo mejor. ¿Cuál es el siguiente pico? Piedra, 31, 32. Eh, hay un mineral aquí. ¿Qué es? ¿Más piedra? Ah, más piedra. Guau, cuánta piedra. Guau, que he tardado 20 años. A ver. Eh, hay... ¿Eso es hierro? Creo que es hierro, eh. ¿Por qué la pones ahí, bobo? Ahí. Eh. Esto creo que es hierro, eh. Chavales. Gente, para picar utilizáis... Ah, no, es estaño. Para picar utilizáis el control, vosotros. Guau, qué juegaso, gente. No sé por qué últimamente me ha dado, pero una fiebre por los surfis, que es una locura, eh. Y claro, Terraria tenía que venirse el canal tarde o temprano. Estoy subiendo RAF, luego quiero subir The Forest. Quiero volver a subir el Don Starf. Con amigos, por supuesto, porque la última vez los jugué solo y me deprimí bastante, la verdad. Guau, pero... Quiero subir Minecraft, ¿vale? También. Quiero volver a comprar el servidor. Antes yo tenía un servidor, ¿vale? Con el que jugaba con amigos y tal. Igual lo vuelvo a pillar. Y hacemos cositas en Minecraft. Minecraft me encanta, tío, de verdad. Me pongo a construir cosas. Y te lo juro, puedo estar horas construyendo algo. Vale, plataforma. Vaya, por Dios. Yo no sé si vosotros sois igual de especialitos que yo. Con el orden de las cosas, pero yo soy bastante pesado. Vale, tenemos un montón de cosas, ¿no? Lingotes de estaño. A ver, lingotes de estaño. Míral de estaño. Lingotes de cobre. Esto por aquí también. Bloques de piedra. No sé para qué valdrán. Estatua de armadura. Pared de piedra. Ladrillo de estaño. De cobre. De no sé cuánto. De lo otro, de lo otro, de lo otro. Madera. Perdón. Vale, hay que ir a bug. Hay que ir por madera. Quita, bobo. No le doy. Vale. Estoy sin madera, macho. Pío, 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 pío. Qué cringe doy. Vale. Me ha quedado nada el árbol. Debería también explorar, ¿no? Y buscar más biomas. Bueno, es que por ahora yo no sé... No sé cuál es el ritmo del juego. Yo soy muy tranquilo, ¿eh? Yo empiezo tranquilito y voy avanzando muy despacio. A mí tienes que llevarme de la manita. Vale, ahora tengo bastante madera, ¿eh? Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, un gusán. Quita, bobo. Aprende a jugar. ¿No ha roto esto? ¡Eh! ¡Algo brilla a la izquierda! ¿Qué es eso que hay ahí brillando? Bueno, creo que es estaño, ¿no? ¿Puede ser? Esto, mira. ¿Qué es esto? Ah, es estaño. Resplandor diurno. Bueno, ya que estoy lo cojo, ¿no? Pero porque está así como si fuese exclusivo, tío. Me van a caer esas babosas encima, ¿eh? Lo estoy viendo. Dios, hay un montón de estaño. Espérate. Dios, vaya knockback. Tiene la espada esta, ¿hola? Aprende a jugar, crack. A ver, ven tú. ¿Se pira? ¿Por qué se pira? Si no acabo contigo todavía. Vale. Hostia, ¿cuánto estaño, tú? ¿El estaño es necesario? Conejito. Dios, pero hay una reserva de esta... ¿What? ¿Qué es esto? Pero hay como 100.000. Hay muchísimo. ¿Esto qué es? ¿Esto es oro blanco, gente? Tío, me vendría bien un pico mejor. Que pique más rápido. Quiero un pico más rápido. Tierra. Acabo de empezar a llegar un pico tocho, ¿sabes? Hay un montón. Guau, sí que hay muchísimo. Buenas antorchas, Heria. Me va a caer una babosa gigante azul encima, ¿no? ¿Ah, no? Sí. Vale, tonta. Voy a picarlo todo, ¿eh? ¿Cómo subo yo ahora? Tendría que hacer... Escalerita o algo. Espérate un momento. Un antorchito por ahí. Hay muchísimo estaño. Esto es muy estaño. Hay mucho estaño. Ay, Dios. No me reportáis el canal, por favor. Vale, más estaño. Vale. Vale, ¿yo cómo subo ahora? Con los bloques de tierra, ¿verdad? A ver. Bloque de tierra. Lo pongo aquí. Esto aquí. Las bellotas aquí. Vale. Hombre, no. Espérate. ¿Eso es un material nuevo? Es como muy rojo, ¿no? Arcilla. Ah, arcilla. Bueno, arcilla está bien, ¿no? Porque ahí vamos a ir con paraguas. Mierda. No quiero caerme. Vale. Slime paraguas. Quitó muy poco con la espada esta. Eh, ¿me han dado un paraguas? Ah, no, no, no. Vale, yo voy a volver a casa, gente. Yo me voy a casa. Que creo que se está haciendo de noche. O es por la lluvia, que se pone así muy oscuro todo. O es por la noche. Eh, ¿esta flor? ¿Puedo cogerla? Caléndula amarilla. ¿Qué es eso? ¿Es un Pikachu? No sé qué eres. No me gustas. Eres muy feo. Vale, hemos conseguido un montón de cosas, ¿no? Eh... Estaño. 34. Gente. ¿Lo puedo fundir o algo? ¿Puedo hacer algo con el estaño? ¿Va a elevar algo? No tiene pinta de que valga para nada, tío. ¿Puedo poner la hoguera aquí, en casa? Queda muy bonita ahí, ¿no? Gente, el estaño no vale para nada. ¿Puedo poner la hoguera aquí, en casa? Vale. Me extraña, tío. No hay ningún uso. Estatua de armadura. Casco, coraza, grebas. Espada, martillo, arco. Flechitas, antorcha tiki. Ladrillo de estaño. Madera, no sé cuánto. Vale, pues nada. Voy a hacer un par de mesas. Igual así viene... Viene alguien, ¿no? Y un par de sillas también. ¿Cuántas sillas hay que poner para que venga un NPC? ¿Os gusta? Un poco... Un poco basura. Pero bueno, creo que está bien, ¿no? Mi casa. Está bonita. Seguimos picando. ¿Esto qué es? Calendula amarilla. Se puede colocar. Se usa para hacer tinte amarillo. Ah, vale. Semillas resplandor, resplandor. Los champiñones son para curarnos, me habéis dicho. ¿Quiere comida el bobo ese? Él quiere comida y yo quiero un pico mejor. Y un arma mejor también. Vale. Lo que hará es para curarnos más la vida, ¿no? La generación de vida aumenta un poco. Vale. ¿Qué quieres? No te asustes, tan solo es agua. Dicen que ciertas especies de peces pueden volar cuando llueve. Felicidad, creación. ¿Qué es esto? Felicidad. Tenía este lugar solo para mí. Es algo que valoro mucho. Me encanta deambular por el bosque. Me agrada este lugar. Ayuda. En el subsuelo hay corazones de cristal que puedes usar para aumentar el máximo de vida. Podrás destrozarlas con un pico. Si recoges cinco estrellas fugaces, se pueden combinar para crear un objeto que aumentará tu capacidad mágica. Las estrellas caen por la noche en todo el mundo. Se pueden usar para todo tipo de cosas útiles. Si ves una, cógelas, porque desaparecen al amanecer. Hay muchas formas de hacer que los demás se mudan a nuestra ciudad. Por supuesto necesitarás una casa en la que vivir. Para que una habitación pueda se considerar un hogar, debe tener una puerta, una silla, una mesa y una fuente de luz y paredes. Vale. Pues ya está, tengo varias habitaciones ahí, ¿no? En la misma casa no pueden vivir dos personas. Además, si se destruye una casa, esa persona deberá buscar un nuevo lugar. En la interfaz de vivienda podrás ver y asignar viviendas. Abre el inventario y escríen el icono de la casa. Si querés que el mercado se mude, deberás recoger una gran cantidad de dinero. Bastará con 50 monedas de plata. Para que se mude una enfermera tendrás que aumentar tu vida máxima. Si tuvieras pistola, seguro que aparecerá algún traficante de armas. Deberías poner tan prada e intentar tratar de tratar un monstruo poderoso. Eso llamaría la atención de una griada. Guarda bien las bombas, algún demoledor. Cerca de la acción han vivido un maestro pescador que a lo mejor sabe cómo aprovecharlos. ¿Hay plantas especiales y otros ingredientes? Vale. ¿Qué quería hacer? Vale, tengo 26 de plata. Me falta todavía para el mercader ese, ¿no? Mira el pez volador. ¡Ja, ja, pez volador! ¿Debería hacerme un arco? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Es la pregunta. Vale, muérete. Creo que voy a seguir picando. Sí. Vamos hacia abajo. Si no he picado nada. Estoy súper arriba todavía, ¿no? Voy a intentar picar como en escalera, ¿sabes? Para no tener que poner plataformas. Igual es lo mejor. Espérate. Puente de luz. Así en escalera hacia abajo. Como en el Minecraft. Uh, viene piedra por aquí. Piedra. Tío, me sorprende que el estaño no me valga para construirme una armadura o algo, ¿sabes? Ey, ¿qué es eso que hay arriba? ¿Veis en el mapa algo verde? ¿Qué es eso? Veo algo verde, gente. ¿Qué es? No entiendo. ¿Qué es esto? Spawn. ¿Cómo que spawn? ¿Qué spawne ahí? ¿Qué se supone que spawne ahí? Gente, voy muy despacito, ¿vale? Sé que muchos de vosotros ahora mismo tendríais ya armaduras de mitril o de obsidiana, pero yo voy despacito. No sé, me gusta tomarme el tiempo en hacer las cosas bien. Por ejemplo, me gusta poner una casita bonita, o al menos decente, simétrica. Hacer las cosas con calma, ¿sabéis? ¡Ey! Tenemos aquí una cueva. Buah, esto está lleno de agua. Qué pereza el agua, ¿no? El agua es muy pesada, tío. Estar picando ahí en el agua es súper pesado. Eh, a la derecha hay agua también. Ay, qué pereza el agua. ¿No hay una forma de secarla? Mira, hay babosas, eh, medusas. Hay algo por aquí abajo, ¿no? ¡Eh, hay una gruta aquí abajo! Vale. ¿Y yo cómo subo después? Ya lo averiguaré. ¿Cómo subo hasta ahí? Así, ¿no? De la forma más cutre posible. Telaraña. Con la telaraña creo que se hacen cuerdas, ¿verdad? ¿Qué me ha dado? Vale, por ahí hay agua. Me da mucha pereza, gente. Hay como una vasija aquí. Me da un poco de miedo. A ver si puedo poner... Ahí hay una antorchita. Ahí hay una antorchita. Ah, no, es estaño. Pero el estaño... El estaño no sé muy bien para qué vale. O sea, no sé qué uso darle al estaño. Mira, hay vasijas ahí. Quiero conseguir algún material diferente, coño. Cuerdas. Bien. ¡Cofres, cofres, cofres! Estrellas ninja. Varita de chispas. Sin retroceso. Usa dos de maná. Bote de gusano. Clip derecho para abrir. Licotes de hierro. Estrellas ninja, pociones. Hostia, dámelo todo, ¿no? Y me va a llevar el cofre también. No. El bobo, ¿sabes? Hostia, qué guay, tío. ¿Debería seguir por aquí? Bueno, espérate. Igual me puedo hacer un piquito de hierro. Igual me puedo hacer un piquito de hierro, gente. Vale, ahora la pregunta es cómo subo yo aquí. Ah, con la cuerda, con la cuerda, con la cuerda. ¿Dónde está la cuerda? Cuerda. Con la cuerda seguro. ¿Haces así? ¿Esto qué es? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Esto qué era? ¡Ay, mira, hierro! ¡Qué sonido más horrible! Tengo que matarlo, ¿no? No me va a dejar en paz. ¡Venga ya, tío! ¡Ay, mira, hay un hueco aquí! Vale, le mataré. ¿Eso es hierro? Voy a tardar en matar a este cabrón. Vale. Cojín flatulento. No sé qué es eso. Aquí hay un material nuevo, creo. O es hierro. Eso creo que es hierro, ¿verdad? ¡Plata! Guay. ¿Por qué vienen zombies, tío? Bueno, que se ahoguen y se mueran, yo qué sé. Ahí está. Cómenme los cojones. Esto tendré que vaciarlo, ¿eh? Ahí está. Por ahí se puede seguir. Vale, la cuerda. ¡Ojo, eh! ¡Soy un putísimo pro! Déjame, asqueroso. ¿Y este ojo cómo ha entrado? ¿Cómo ha entrado ese ojo? ¿Has spawn? Vale. Hemos conseguido cositas interesantes. Lingotes de plata. Lingotes de hierro. Solo dos lingotes de hierro. Lingotes de estaño. No, mira, tenemos más lingotes de hierro. De verdad. Cogí infratulento en material. Una molestia para los demás. No sé lo que es. Gusanos. 25% de cebo. Vale. Poción de curación menor. Estrellas ninja. Ah, y me habían dado una varita, tío. ¿Dónde está la varita? Varita de chispas. Ha caído algo ahí, ¿eh? A ver la varita de chispas. Guau. Me he dado argolla. ¡Esto se ha roto! ¡Esto se ha roto! Estiré a fugaces. Vale, si cojo cinco... ¿Qué pasó? Ha hecho cling algo. Si cojo cinco estrellas, me aumenta el maná, ¿no? Vale, he recuperado el maná. ¿Qué es la argolla esa que me ha dado? Me han dado como una argolla. ¿Dónde está? Argolla, violento, equipable. Se puede equipar en ranuras decorativas. Uno defensa, material. Cuatro de velocidad, cuerpo a cuerpo. Me han dado una argolla. ¿Qué es eso de violento? Yo no soy violento, ¿eh? Yo soy bastante pacífico. Quiero una estrella fugaz. Porfa. Una más. ¿Qué es eso que hace cling? Al maná, ¿no? Cuando se regenera. ¿Puede ser? No. ¿Se va a hacer de día? Se van a perder las estrellas fugaces. Nah, no hay más estrellas fugaces. Escuchame, hemos triunfado con la varita, ¿verdad? Sí, cuando hace cling es porque se regenera el maná. ¿Las fugaces tengo aquí una? ¡Toma! ¡18! Pues las voy a perder, las estrellas fugaces. Desaparece el amanecer. Vale. Cofre. Vale, voy a poner un cofre aquí al lado. Y en él voy a meter los lingotes. No. Mineral, lingotes. Vale, sí. Voy a meter cojín flatulento, que no sé lo que es. Gusanos. Resplandor. Gel. El gel no sé para qué es, ya me lo diréis. La caléndula. No sé. Telarañas no sé para... Creo que la telaraña es para hacer cuerdas, ¿no? Estas varitas no sé para qué son, gente. Varita de madera no sé para qué es, ya me lo diréis también. También. Mineral de plata. Champiñones. Los voy a dejar aquí por si se pueden cocinar o algo. La cuerda la voy a utilizar. Bloque de arcilla lo dejo por aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto por aquí. La poción aquí por si me hace falta. Y bloque de piedra lo dejo por aquí también. ¿No? Vale. Flecha de bufón. Flecha ardiente. Cuerda de telaraña. Más tres de alcance. Se puede colocar. Rollo de cuerda consumible. Se puede lanzar para crear una cuerda por la que escalar. Qué guapo. Pues esto es mejor, ¿no? Rollos de cuerda. ¿Se puede construir desde los materiales del cofre? Estaría bien. Espérate. Hierro. Junque de hierro. Se usa para fabricar objetos con lingotes de metal. Está un poquito todo apretado aquí, ¿no? A ver. Ah, lingotes de metal. El estaño. Con el estaño seguro que puedo hacer algo. Mira. Cota de mailla de estaño. Casco de estaño. Pico de estaño. 35% del pico. 35 poten... Ah, tenemos la misma... Tiene la misma potencia. Espada corta de hierro. Arco de hierro. Puerta de hierro. Cadena. ¿Qué es esto? Ah, vale. Para escalar, ¿no? Verja. Se puede colocar. Solo permite que pasen líquidos. Se puede abrir o cerrar. Menudo no sé qué. Veleta. Vagoneta. Qué chulada, tío. ¿Vale la pena hacerme esto? El casco me defiende de dos. Esto cuesta 20 y esto cuesta... Madre. Dos de defensa. Uno de defensa. Igual he ligado, ¿no? Gente. Vale. ¿Qué más puedo hacerme? Espada corta de hierro. 8. Espada corta de... Vale. Arco de hierro. Nada, no voy a gastar hierro en esto. Vale. Eh, pero molo ahora, ¿no? Tengo más defensa. Estoy más guapo. ¿Qué más tengo que hacer? Escucha, esto no desaparece. Se queda ahí. Vale. Deja los lingotes ahí. Esto hace 6. Hace poco, ¿no? Esto. El arco no me emociona mucho. La varita me parece más OP. ¿Qué haces así? ¡Pum! Me gusta más la varita. Aunque la varita se gasta. Tienes que regenerar el maná y tal. Bueno, el arco... El arco a las flechas también. Pero bueno, yo qué sé. Chicos, lo voy a dejar por aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, creí que me iba a dar algo interesante. Lo voy a dejar por aquí, chicos. Bastante guay el primer capítulo, ¿no? Vamos a explorar un poquito. Deberíamos seguir bajando, yo creo, ¿no? O ir por la derecha, no sé. O explorar alguna otra gruta que encontremos. Dadme consejitos. Pero, por favor, consejos actuales. Consejos que puedo utilizar ahora en la serie. No dentro de 30 capítulos. No, es que dentro de 30 capítulos tienes que matar a... Yo qué sé, a... Uy, vaya esa moneda de mierda. Se cae esa moneda ahí arriba. ¿Puedo cogerla a través de la pared? Tienes que matar a Yoshimitsu. Pues, chicos, ya me preocuparé cuando venga Yoshimitsu, ¿sabes? Venga, chavales, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Chaito. 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 Chaito.